La Guardia Nacional se ha encargado de cuidar y de escoltar los traslados de los equipos de protección personal que llegan del extranjero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de ahí a los almacenes centrales en esta Ciudad de México. Y posteriormente siguen escoltando los equipos de protección personal que van de los almacenes centrales a los almacenes de las 35 representaciones estatales que tenemos en toda la República. Es conveniente subrayar y hacer énfasis que además de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano también nos está apoyando en la seguridad. Son 232 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que proporcionan seguridad en 38 almacenes delegacionales y en ocho hospitales de reconversión COVID. Ellos se encargan de la seguridad en las instalaciones y el resguardo de insumos, medicamentos y equipo, repito, en los 38 almacenes delegacionales que tenemos distribuidos en toda la República. Hace unos días, precisamente el 24 de abril, el director general del Seguro Social estuvo en los almacenes centrales de Vallejo, en donde encabezó un operativo de abastecimiento y distribución de equipo de protección personal que fue enviado a todas las delegaciones y fueron escoltados por la Guardia Nacional.